¿Qué tal chicos? Muy buenas tardes a todos, soy Traxium, sed bienvenidos a uno de los diarios de desarrollo más interesantes que yo creo que he leído del Cruiser Kings 3 en mucho, mucho, mucho tiempo. Y es que se vienen bastantes novedades interesantes, os voy a ir comentando porque el diario de desarrollo es bastante largo, pero bueno, yo creo que más o menos se puede ir resumiendo y os puedo ir contando pues cuáles son las novedades, que es lo que tiene haberme lo preparado un poco chicos. Pero bueno, vamos allá, yo creo que hay dos novedades muy tochas y algunas un poquito más pequeñitas, pero hay dos novedades que yo creo que van a cambiar bastante el juego para bien. Y la que más emocionado estoy es la primera, que son las actitudes de vasallo, ¿vale? ¿Qué es esto? Bueno, básicamente hasta ahora en Cruiser Kings 3 todos los vasallos eran realmente iguales, ¿vale? Quiero decir, a todos les afectaban tus acciones por igual, de la misma manera, con algunas variaciones, pues por ejemplo en función de cómo opinaban de tu predecesor, en función de la cultura, etc. Pero ahora en función de su personalidad y en función un poco de su situación en el reino van a tener una actitud de vasallo, que para que os hagáis una idea sería una especie de como que pertenecen a un partido político, ¿vale? Vamos a hacer ese simil un poco durante este diario de desarrollo. Digamos que ahora en Cruiser Kings 3 va a haber seis partidos políticos, por así decirlo, y cada uno va a tener su forma de reaccionar un poquito, por así decirlo, a tus acciones, ¿vale? Por así decirlo, imaginaros que está el partido político de los fervorosos. Los fervorosos serían un poco la gente de clero, la gente de iglesia, ¿no? Y esta gente va a reaccionar muy bien, pues a todas las acciones piadosas que hagas. Pues si te vas de peregrinaje, si te vas de... si haces un templo, todo eso sería como bien recibido por ellos, pero igual a otro vasallo le da igual. Un vasallo que no sea de la facción, por así decirlo, de los fervorosos, ¿no? Entonces, por resumiros un poquito cuáles son las distintas acciones, mirad aquí, por ejemplo, dan el caso en el que construyes un templo y te dicen, pues ganas Pidad, todos tus vasallos parroquianos ganan 20 de opinión de ti, todos los vasallos fervorosos ganan 30 de opinión de ti, ¿no? Esto sería un poquito uno de los ejemplos que ponen, ¿no? Y luego también pueden tener opiniones de los vasallos, ¿no? Pues en función de... perdón, de tu heredero, pues en función de si están de acuerdo con las leyes del gobierno, ¿no? Por ejemplo, un vasallo fervoroso, si tu heredero es especialmente bueno en dotes de aprendizaje, en dotes que sean más cercanos o tienen ciertas virtudes de tu religión, pues va a querer que ese tío sea tu heredero. Es decir, si tú tienes dos hijos, por así decirlo, un hijo es un matado, solo le va a ir a la guerra, y otro es un tipo estudioso, que encima es virtuoso, pues van a preferir este tipo de vasallo que ese segundo hijo tuyo sea el heredero. Bueno, ¿cuáles son los tipos de cortesanos que va a haber? Ahora hablaremos de esto un poco. Va a ser... va a haber seis actitudes diplomáticas, como digo, en primer lugar, los cortesanos. Los baseos cortesanos, bueno, pues van a ser los que más a favor estén de que hagas vida cortesana, ¿no? Como un poco indica el nombre. ¿Qué les va a gustar? Que les des posiciones de la corte, que crees nuevos títulos, que les invites a fiestas, no les va a gustar que les des títulos a personajes de bajo o de baja alcurnia, o desheredes a herederos que no tengan disputas, y van a preferir herederos que tengan compasión y que sean sociables con un alto índice en diplomacia. El segundo tipo de vasallo es el parroquiano. Este vasallo va a querer estabilidad, descentralización y la paz, y les van a gustar cosas como que mejores o construyas edificios, que les hagas guardianes de familiares cercanos, que hagas uso de la tarea del consejero de los asuntos domésticos, y no les van a gustar cosas como que tengas una alta autoridad de la corona, o declares guerras que no sean triviales, es decir, que si atacas a alguien de más o menos tu tamaño, es decir, algo que pueda ser peligroso para el reino, no les va a gustar. Y también prefieren herederos racionales y honorables con un alto grado de administración. En tercer lugar, esto se traducirá algo así como el sabueso de la gloria, ¿no? El sabueso glorioso. El típico tío que quiere grandes triunfos bélicos, cosas así, ¿no? Les importa su standing, les importa el prestigio, y mostrarle al mundo la fuerza del reino del que son parte. Les van a gustar cosas como que tengas cualquier ley de sucesión de partición, que consigas la victoria en guerras ofensivas, que les invites a cacerías. No les van a gustar cosas como que tengas una alta autoridad de la corona, o cosas que muestren derrota, o que des, o sea, hacer derrotas, recibir derrotas, perdón, o conseguir paces blancas en una guerra. Prefieren, por supuesto, herederos con un alto índice marcial. El siguiente tipo es el fervoroso, del que hemos hablado un poquito ya, ¿no? Bueno, pues les interesa la fe, por supuesto, que mejores o construyas templos, que aprendas idiomas, que tengas rasgos virtuosos o que vayas de peregrinaje. No le van a gustar cosas como que le pidas dinero a la cabeza de tu fe, que tengas rasgos pecaminosos y, por supuesto, prefieren herederos con un alto índice de aprendizaje. Los vasallos de minoría van a ser aquellos cuya fe o cultura se sientan marginalizadas en tu reino, que sean una minoría que tenga al menos del 30% de aceptación cultural. Esta gente va a estar contenta si utilizas la tarea de aceptación cultural y va a estar descontenta si conviertes la cultura o la fe de un condado o tienes una alta autoridad de la corona. ¿Vale? En general, como veis, todos los vasallos no les va a gustar que subas la autoridad de la corona. Les va a parecer mal que centralices el reino o que seas tú más poderoso. Y, por último lugar, tenemos a los vasallos pequeños terratenientes que quieren libertad y pocos impuestos, ¿vale? Por supuesto, quieren que haya poca autoridad de la corona, quieren que no revoques varonías o que no tengas alta autoridad de la corona, ¿no? Y esto sería un poco el cambio grande de actitudes de vasallos. Esto es lo que más emocionado estoy, chicos. Es algo que mola un montón. Me parece súper guay que los vasallos vayan a empezar a ser distintos, que reaccionen de formas distintas a lo que hagas o dejes de hacer, que algunos estén más interesados por tus acciones o menos, que, por ejemplo, si tienes un alto índice de vasallos fervorosos, pues quizá puedes intentar gobernar para ellos. Y eso pueda ser una especie de acercamiento al juego distinto. En general, estoy súper contento y emocionado por estos cambios, ¿no? Otra novedad que hacen a nivel de interfaz es que, por ejemplo, cuando pasas el ratón por encima de tus vasallos, vas a poder ver cuál es su personalidad. Que esta personalidad, además, si no me equivoco, han aumentado la descripción que dan sobre la misma. Recordad que en el parche anterior, en la 1.8, se introdujeron tipos o arquetipos, perdón, económicos, que había 5 o 6, creo, de cómo los personajes de la IA gestionaban su economía. También nos va a dar información en el juego sobre esto, ahora dentro del juego. Y, finalmente, este tipo de actitudes de vasallo de la que acabamos de hablar, ¿vale? Vamos con la segunda novedad grande. Esto creo que, igual a muchos de vosotros, va a llamar más la atención, ¿vale? Bueno, aquí vemos, por ejemplo, cómo afectan ciertos elementos a los cambios. Vemos cómo algunos rasgos han sido adaptados para el tema de los nuevos tipos de vasallos. Bueno, la gran novedad, ¿no? A partir de ahora, tus edificios militares, cada uno de tus edificios militares, va a poder guarnecer, va a poder huarecer a uno de tus hombres de armas. Si huareces a uno de tus hombres de armas en un edificio militar, y en función de cómo sea el edificio militar, van a recibir bonos. Esta va a ser ahora la forma de hacer que tus hombres de armas, que reciben muchos cambios, esta es la forma de que tus hombres de armas empiecen a ponerse más tochos, más poderosos, ¿vale? Ya no se va a hacer de forma pasiva con edificios, sino que cada edificio militar, como digo, va a tener un bonus a los hombres de armas. Entonces, han cambiado mucho los edificios militares. Ahora digamos que hay muchos nuevos edificios militares y muchos antiguos que están orientados a que especialices tu ejército. De modo que la infantería pesada ya no sea como el elemento principal de desarrollo militar de tu país, ¿no? Entonces, en este sentido, por ejemplo, estamos viendo aquí a unos hombres armados, ¿no? Que no están estacionados en ningún edificio tuyo. Aquí los podrías estacionar. Como digo, aquí estarías viendo un edificio, ¿no? Que te está diciendo, daño de los hombres de armas estacionados más 10%. Pues eso, ¿no? Y en función de esto lo puedes ir fortificando un poco. Aquí, por ejemplo, cuando haces clic en este botón de estacionar a un hombre de armas, accederías a este mapa. En este mapa ves todos tus edificios militares en tu país, ¿no? Y podías guarecer o estacionar a tus hombres de armas en cualquiera de estos. Y veis de forma sencilla y vistosa qué conseguiría. Aquí vemos los piqueros, cómo estarían en este caso estacionados en Parksberg y lo que recibirían de bonus. Y aquí lo estaríamos viendo en el edificio también, que tienen un regimiento estacionado, ¿no? Ahora hablaremos un poquito más de los edificios militares, pero aquí nos hacen un pequeño inciso en el tema del equilibrio de dominio, ¿vale? Este es un cambio que si no os gusta, mediante reglas de partida lo vais a poder desactivar, ¿vale? Básicamente, ahora en todas tus partidas vas a poder conseguir de forma pasiva menos espacios de construcción en tus edificios, que esto me pone un poco triste. Pero si haces uso de todos los elementos que te pone el juego a tu alcance, podrás acabar consiguiendo 8 espacios de construcción en tus edificios, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Pues que es un nerfeo tocho al jugador en las fases tempranas de la partida, pero que en las fases finales vas a poder acabar teniendo más espacios de construcción, ¿vale? O sea, habrá que esforzarse un poco haciendo cosas como conseguir fusiones culturales con otras culturas que te permitan tener más edificios principales, como en este caso los Bay Leaves. Porque mediante las innovaciones podrías conseguir un espacio de edificios más en cada era y eso ahora ha cambiado, ¿vale? Solo podrás conseguir dos y tendrás que esforzarte un poco para conseguir el resto, ¿no? Bueno, vamos con los nuevos edificios. Básicamente los edificios económicos no han cambiado mucho. Por eso tiene en cuenta ahora elementos del nuevo DLC, como el tema de las fiestas. Por ejemplo, vemos que si tenemos granjas y campos, vemos que el coste de realizar fiestas es un poco más barato en este edificio, ¿no? Pero sobre todo, el tema de los edificios militares ha sido bastante, bastante profundizado. Y como veis ahora afecta a elementos como los de los viajes. Por ejemplo, el hecho de pasar por un condado en el que hay unas barracas, pues vemos que reduciría el tema del peligro. Y vemos también que al regimiento que esté estacionado aquí, pues lo que le estaría aportando un montón de defensividad. Y a nivel alto, pues por supuesto, es más bestia, ¿no? ¿Vale? Entonces esto, pues hay que tenerlo en cuenta. Y como digo, hay bastantes edificios nuevos, ¿no? En este caso, pues por ejemplo, estaríamos viendo edificios bastante útiles para tus viajes. Por ejemplo, los muros y toros que estamos viendo aquí a la derecha, pues nos daría unos ligeros bonus a nuestra caballería y menos peligro y más defensividad. Y bueno, vemos aquí ya algunas de las novedades, ¿no? Que los edificios ducales van a ser bastante, bastante poderosos. Incrementarían, por ejemplo, la clea de nuestras inspiraciones. Nos habilitarían ciertas opciones de viajes. Reduciría el coste de los grandes torneos. Y por supuesto, mejoraría un poquito nuestro ejército, ¿no? Los establos es un edificio nuevo. Va a ser bastante poderoso al final de la partida. Va a mejorar un montón nuestra caballería. Nos va a dar acceso a viajes más rápidos. Y aparte, vamos a poder utilizar la posibilidad de utilizar monturas superiores como opción de viaje. Que va a ser gratis. Y va a hacer que viajemos también más rápido. Aquí tendríamos un poco los herreros. Que dicen que van a mejorar de forma general a nuestros ejércitos. Pero no van a ser especialmente buenos en nada. Sino que van a ser buenos en general. Y luego también tenemos edificios especializados por regiones. Y creo que esto está bastante interesante. Esto estaría... Este, por ejemplo, las tierras de pastoreo de las colinas o algo así. Estaría un poco pensado para el tema de la caballería. Para que lo combines un poco con tus caballos o tus camellos. Aquí, por ejemplo, tendríamos unos campos de entrenamiento nuevos. Que mejorarían bastante la infantería pesada y los lanceros. Este es un edificio exclusivo de la India. Que van a ser los hornos de viento. Como veis, van a mejorar también nuestras armas. Y vamos a conseguir un montón de dinero y de fuerza para nuestros hombres de armas. Y va a motivarte un poco a que te tengas que meter en la India a conseguir uno de estos edificios. Porque tampoco va a ser muy común. En las estepas tenemos estos campos de caballos. Que van a mejorar un montón nuestra caballería. Hay una frase de Gengis Khan aquí, ¿no? En plan, en... Reglas de la guerra aquí, ¿no? Los de la Ecuestia AdWords sabrán de qué están hablando, ¿no? Y también hay nuevos edificios para las fases finales de la partida, ¿no? Aquí tendríamos unos talleres. Estos vamos a poder hacer muy poquitos. En todo el mundo. Básicamente van a ser bastante extraños. En este caso mejoran también las armas de asedio. Y luego va a haber varias provincias en el mundo. Que van a ser... Que nos dicen que van a ser probablemente las mejores capitales del juego. De forma... Un poco arbitraria, por así decirlo. Pero básicamente va a haber como algunas provincias en todo el mundo. Que puedan tener los tres edificios más tochos del late game construidos, ¿no? Estos edificios van a ser los molinos. Creo que nos hablan un poquito más aquí de ellos. Que por cierto, al nivel máximo dan... Hacen una referencia al Quijote de Miguel de Cervantes. Aquí tendríamos un poco los molinos de agua. Como veis, la velocidad de crecimiento que dan es bestial en ambos casos. Y como digo, a ver, provincias en las que podamos tener los tres. Y los que hará van a ser ahí. Que van a ser más típicos de provincias de desierto, ¿no? Que tallen muy tochos. Un crecimiento. Del 16% obviamente es súper bestia. Y aquí estamos viendo una unidad absolutamente loca. Que sería básicamente un hombre de armas. En este caso, una caballería pesada. Mejorada al absoluto máximo. Con probablemente los mejores modificadores que puedes conseguir en todo el juego. En este caso vemos que están en Cracovia. Y bueno, la cantidad de daño y defensividad que tienen es una absoluta barbaridad. Estos van a ir muy locos. Bueno, aquí nos hablan un poco de las mejoras del interfaz. Como ahora nos van a dar más información sobre las personalidades de nuestros gobernantes. Luego en Steam también, cuando estéis jugando, vuestros amigos podrán ver con un poquito más de detalle lo que estáis haciendo en el juego con contextos con un poquito más de sabor. En este caso, defendiéndose contra los enemigos del Basileo Constantino X del Imperio Bizantino. Haciendo un complot contra la Kaiser Bertha como el Kaiser Enrique IV. En fin, está gracioso esto para que tus amigos te vean en Steam. Otra gran novedad, la destrucción de artefactos. Vamos a poder destruir artefactos por fin. Casi un año después de la introducción de Royal Court. Y tras mucho pedirlo por parte de la comunidad, se van a poder destruir los artefactos. Y te darán un porcentaje del dinero que te has dejado en conseguirlos. Va a haber algunos artefactos que sean los artefactos más tochos del juego. No se van a poder destruir por las risas. Sino que vas a necesitar una doctrina específica que se llama el Aniconismo. Que creo que es estar en contra de todo el tema de los iconos y tal. Si tienes esta doctrina vas a poder destruir los artefactos más tochos. Pero va a haber algunos artefactos, como digo, que no vas a poder destruirlos de primeras. Y luego, otra mejora grande que se ha hecho a nivel de interfaz es el tema del diario de situación. Que bueno, ha recibido bastantes críticas esto en el pasado. Así que me alegro de que lo mejoren. Tiene bastantes iconos, es mucho más visual y está como más clara la información. Así que bueno, son novedades súper, súper bienvenidas. Y bueno, aquí un montón de detalles más profundos. La semana que viene nos hablarán del sistema de actividades. Y muchas de las actividades que han rehecho en detalle. Esto es un poco el tema de las fiestas, el tema de las cacerías, el tema de los peregrinajes. Tengo ganas de verlo. Diario de desarrollo brutal, chicos. Yo creo que es para estar muy contento. Este diario de desarrollo yo creo que es el primer diario de desarrollo en mucho, mucho, mucho tiempo. O sea, probablemente desde el DLC, Fate of Iberia, que no leía un diario de desarrollo que me gustaba tanto. Súper contento con las novedades, especialmente el tema de los vasallos. Y en segundo lugar, por supuesto, el tema de militar. Pinta muy bien todas las novedades de edificios. Sinceramente no creo que las novedades que introducen de edificios a nivel de edificios de fases finales de la partida y tal me motiven a jugar hasta fases finales de la partida, aunque sea por verlo. No lo creo. Salvo que hay algún logro que lo exija. Pero bueno, poco más que decir. Nos vemos en el siguiente vídeo, chicos. Cuidaros mucho. Chao, chao.